De tus pupilas han de brotar, aguacerito tanto llorar, muy engañoso tu corazón, no dice ni si ni no no no, si si si, la 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 la, padre jupa, padre, hagamos un checklist, de una vez compito, listo, canasta, listo, pañuelito, listo, torta, listo, globos, listo, banderitas, listo, fruta, ya esta, mistura, mistura, serpentina, serpentina, cuetillos, cuetillos, zapallo, zapallo, pepino, Pa las comadres, mejor, eso, listo cumpa, creo que es todo cumpa, no cumpa como que, aquí le falta algo che, ah ya se que es lo que falta, terruño tinto, terruño tinto insisto, terruño blanco, ahora si cumpita, otra cosa es con terruño, ya estamos listos pa compadres, vamonos Muy engañoso tu corazón, y pa compadres también, no dice ni si ni no, la la la, el cumpita sabe